El bello panorama De mi zarumba tierra prometida Un cerrito bello y caprichoso Zarumba un pude ver de ropaje Yo te miro siempre emocionado Y en mi pueblito alegras el paisaje Es mi zarumba de lindas mujeres Donde la vida se pasa cantando Entre sonrisas y dulces miradas De corazones que viven amando Entre sonrisas y dulces miradas De corazones que viven amando Mañoranzas del recuerdo Oh cerrito bello y caprichoso Zarumba un pude ver de ropaje Yo te miro siempre emocionado Y en mi pueblito alegras el paisaje Es mi zarumba de lindas mujeres Donde la vida se pasa cantando Entre sonrisas y dulces miradas De corazones que viven amando Entre sonrisas y dulces miradas De corazones que viven amando Zarumba un pude serrito querido Eres orgullo de nuestra ciudad Cerrito hermoso, mi zaruma urbu Tú representas...